Te vas a casar Queriéndome a mí No tuve dinero Para verte comprado Mi felicidad Te vas a casar Que seas muy feliz Deseo que la dicha Sea la recompensa Lo que tu falsedad Te importa mi amor Si al fin pobre soy Y es mi destino Seguir mi camino Sin luna y sin sol Yo nunca lloré Por ningún querer Pero me ha llegado Hasta el fondo del alma Tu cuerpo se ve Pobre del pobre Que vive soñando un cielo Pobre del pobre Que llora sin un consuelo Te vas a casar No te guardo rencor Yo sé que el dinero Cubre los anhelos De tu corazón Tan solo un favor Te vengo a implorar Que el día de tu boda El Ave María Me dejes cantar Tan solo un favor Te vengo a implorar Te vengo a implorar Que el día de tu boda El Ave María No te dejes cantar Ya no te dejes cantar